Hola, Carolina Guichardo en Consejos de Salud. Las propiedades de la naranja agria. Su nombre es Cientifico Citrus. Entre los cítricos que se escasean, como el limón, la naranja agria, se usa en su sustitución. Sirve para lavar carnes y pescado. La naranja agria o amarga es efectiva para los mareos, vómitos, diarrea, dolores abdominales y constipación. El consumo de la corteza seca de este fruto alivia la acidez gástrica. El jugo de naranja agria es beneficioso para la salud gastrointestinal. Para curar trastornos digestivos, se debe tomar té de naranja agria tres veces al día. Con ustedes, Carolina Guichardo. Presentándole la naranja agria. Luego hablaremos de la mandarina, otros cítricos y la naranja dulce. Mi limón, mi limonero entero me gusta más. Hey, quédate conmigo aquí en mi YouTube channel. Quédate conmigo.